Esta mañana nos da mucho gusto que estés aquí en el Estudio de Músico al día. Esta mañana damos la bienvenida en el Estudio de Músico al día. Están con nosotros Janet Solisi y Eric Moncayo. Ellos son alumnos de Ciencias de la Comunicación en la Universidad del Valle de México. Pero además nos van a platicar porque pronto van a competir nada menos que en el Festival de Cine de Cannes en Francia con un cortometraje que han titulado Café con Leche. Gracias primero que nada por estar aquí en México al día. Bienvenidos. Nos gustaría que nos hablaran primero de qué se trata ese cortometraje. El cortometraje, bueno, si se podría resumir en una palabra, es sobre el perdón. Es una historia, digamos que es un drama social. Es algo que encontramos muy común dentro de muchas familias. Entonces, bueno, básicamente la trama es sobre una chica que va a otorgarle el perdón al amante de su madre que ya falleció y va al lugar donde ellos solían encontrarse. Entonces, básicamente sobre eso trata el cortometraje. Janet, para después retomar otra vez el tema, ¿cómo fue que se construyó este cortometraje? ¿Qué tuvo que pasar para llegar a esto? Claro, bueno, pues nosotros somos estudiantes de la UBM, como ustedes mencionaron. Nos tuvimos la oportunidad de recibir una beca para irnos a Santa Fe University, a Estados Unidos. Entonces, allá fue que nos conocimos. Decidimos hacer un cortometraje para Canes. Eric me lo propuso y dije, vamos a hacer algo. Porque teníamos las posibilidades, digamos, el equipo, la gente dispuesta, actores. Entonces, empezamos con el guión. De hecho, él y yo somos los escritores de igual manera. Empezamos con ideas, empezamos a ver qué podíamos hacer, qué mensaje podíamos dar en un cortometraje. Y de ahí fue como inició la idea entre él y yo. De ahí fuimos jalando a más gente y es como se da esta producción. La verdad, estamos muy contentos porque fue un trabajo muy largo, un arduo trabajo. Fue un año desde que empezamos la producción hasta que se terminó la post. Ahora sabemos que en México se hace buen cine, ¿no? Sí, la verdad es que así como nosotros, también hay otros mexicanos que están yendo al Festival de Canes cada año. Y bueno, hay festivales como Guanajuato, instancias como Encine, que también se preocupan por llevar cada año mexicanos al Festival de Canes. Entrar a una competición como es Canes, que es una de las más importantes a nivel mundial, ¿fue fácil? ¿Qué tuvo o qué hicieron para que llegara ya su cortometraje? Pues realmente no fue fácil. Como te decía, después de lo que fue la producción, el producto final, la verdad, pues para nosotros no quedó como esperábamos. No tenía como quizá la calidad para Canes. Entonces lo que hicimos fue ver si esto realmente va a funcionar o no. Entonces dijimos, le falta. Entonces hicimos una reedición de todo el material, mandamos a hacer música original, una nueva edición de audio. E incluso ya estando acá en México, mandamos grabar una escena extra que nos faltaba para darle fuerza y sentido al cortometraje. Entonces estuvimos coordinando actores, a los chicos que nos ayudaron desde aquí y nos mandaron ya la escena final. Más o menos en febrero, Eric terminó la edición y pues ya fue que metimos el cortometraje a Canes. Entonces aproximadamente el 4 de marzo nos avisan, el 8 de marzo, que estábamos dentro de Short Film Corner para participar en Canes y nos dieron la acreditación a nosotros dos para ir al festival. Y ya cuando lo vieron, ¿qué dijeron? Ya me gustó, no me gustó, porque pasa incluso con los escritores, ¿no? Que de repente dicen, ya no quiero leerlo porque le encuentro errores. Claro, sí, fue un problema también de... quisimos intercambiar mucho los tiempos ya dentro de la reedición y eso fue lo que le dio más fuerza, digamos, esta vez al cortometraje. ¿Cuándo van a competir? Es del 11 al 22 de mayo, es el Festival de Canes y nosotros estaremos por allá del 15 al 22 aproximadamente del mes de mayo. Pues una gran experiencia, sin duda, para los dos. Claro que sí, estamos muy contentos. Pues felicidades, éxito y nos vemos acá para celebrar el triunfo. Claro que sí, muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos con más información. Esto es México al Día.